¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jesús Núñez para los que no me conocen y el día de hoy voy a responder algunas preguntas que me han hecho bastante en Instagram y son por ejemplo ¿Por qué he estado tan perdido? ¿Qué pasó con mi canal? Algunos se dieron cuenta que eliminé más de 20 videos y pues me han preguntado bastante por eso y también para pedirme aplicaciones. Así que pues bueno, el día de hoy les responderé y pues les voy a contar también algunas cosas que van a pasar en este 2022 o algunos cambios que tenemos que implementar ya que YouTube cambió y pues bueno, hay que adaptarnos. Antes de empezar como siempre les digo si les gusta este video, si les gusta mi contenido no olviden suscribirse no olviden dejar un buen like y comentar qué les pareció. Así que bueno dicho esto, empecemos. Para responder por qué he estado tan perdido es porque estuve viajando, estuve visitando mi familia y pues el lugar en el que estaba no tiene un buen acceso a internet así que por ese motivo no estuve muy activo ni en Instagram ni en YouTube ni en ningún lado, o sea estaba realmente desconectado de todo y pues esa es la razón principal. Estuve allí casi un mes y pues bueno, decidí descansar y tomarme ese tiempo para recargar energías y empezar con toda este 2022. Pero bueno, por otro lado como pudieron ver en el título también sucedió algo con YouTube y pues bueno para los que me seguían ya hace un tiempo y para los que llegaron aquí por las aplicaciones se habrán dado cuenta que había hecho mucho contenido y pues de un momento a otro desapareció o sea todo lo que tenía que ver con aplicaciones del canal desapareció totalmente. Esto porque al parecer YouTube implementó algunos cambios y pues me desmonetizaron muchos de los videos aunque pues los había subido con otros títulos y pues había aplicado algunas estrategias ya no funcionó más y me eliminaron algunos, me pusieron otro strike. Así que pues bueno tomé la decisión de eliminar cualquier contenido que tuviera que ver con aplicaciones antes de que pues bueno pasara algo o me llegaran a eliminar el canal. Es un tema bastante delicado y pues bueno mejor de esa manera. Pero bueno, eso no quiere decir que ya no traiga más contenido sobre aplicaciones porque yo sé que les gusta muchísimo y sobre todo en estos últimos días me han estado pidiendo muchísimo, muchísimo de verdad en Instagram diferentes aplicaciones, que actualice algunas, que algunos links se cayeron. Entonces pues vamos a seguir trabajando con las aplicaciones pero vamos a hacerlo desde otra plataforma, desde otra aplicación y pues en este caso será desde Facebook. Los mismos videos que encontraron aquí con tutoriales y con aplicaciones premium los voy a manejar en Facebook. Así que pues bueno, si no me siguen en mi página pues se los voy a dejar acá en la descripción del video para que pues vayan y no se pierdan nada de ese contenido. Y como sabrán también tenemos un canal de Telegram donde voy a publicar más o menos dos o tres aplicaciones diarias, las que ustedes me vayan pidiendo en Instagram y las que pues bueno yo vaya actualizando y pues de esa manera nos mantenemos ahí con las aplicaciones. Y entonces ¿qué pasará con mi canal de YouTube? Pues bueno, aquí voy a subir videos sobre tecnología, sobre aplicaciones también pero de una manera diferente. No van a hacer aplicaciones premium ni nada que tenga que ver con este tipo de contenido. Pero pues bueno, vamos a tratar de levantarnos nuevamente con videos un poco diferentes y pues a la vez entretenidos. Básicamente es eso o esas son las preguntas que me habían hecho en Instagram y pues sí. Digamos que este 2022 empezó con muchos cambios. Como notarán también estoy en un lugar diferente, o sea, este no era mi setup y eso fue porque también tuve que mudarme de casa. Y también fue uno de los motivos por los que estuve perdido ya que pues tocó hacer todos los trámites para poner internet nuevamente y para organizarme, colocar mis cosas y así. Entonces pues nada, a partir de este video vamos a empezar a crear contenido de diferentes formas en diferentes plataformas. Todos los enlaces a todo lo que he mencionado va a estar en la descripción de este video. Ahí va a estar mi Telegram, Instagram, Facebook, mi segundo canal de YouTube que pues bueno, si no me siguen por allá también, pues los invito. Ahí voy a crear contenido un poco más de entretenimiento, como más blogs y algo así por el estilo. Y algo más que pues yo sé que hace un tiempo me lo pidieron, pero por cuestiones de internet no se podía mucho y es el tema de los directos, de los streams. Así que pues voy a intentarlo. Donde estoy tengo un mejor internet y pues voy a intentar empezar con este tema. Así que pues si les gusta no olviden comentar ahí qué les parece esta idea sobre qué les gustaría que hiciera streams y los quieran de estilo gamer, o sea, jugando algún juego o simplemente del mismo contenido, respondiendo preguntas, hablando, mostrándoles aplicaciones. Bueno, lo que ustedes quieran ahí lo ponen en los comentarios, yo voy a estar leyendo y pues de aquí a unos días cuando me organice un poco mejor, pues vamos a estar haciendo los streams. Y pues básicamente es eso. Eso era lo que les quería contar. Espero que pues bueno, hayan tenido un buen fin de año. Empiecen con todo este 2022 y pues nada, que me sigan bastante y compartan el contenido que les voy a traer. Así que nada, dicho eso y no siendo más por ahora, nos vemos en un próximo video.